como todos los jueves me da mucho gusto recibir en la línea a Vinicio Limón Rivera, el líder de la CTM, la Central de Trabajadores de México, en el estado de Morelos, con esta interesante charla. Hoy Vinicio nos va a comentar al respecto de los costos políticos de estas pre-campañas anticipadas. Vinicio, qué gusto hablarte, adelante, por favor. Muy buenas tardes, Marco, a ti y a tu auditorio, pues con el gusto de saludar, quisiera compartir una reflexión profunda con el auditorio del el tema de las campañas políticas, llámense las nacionales o las estatales, es verdaderamente un una cantidad de dinero exorbitante la que se está gastando en estas campañas, yo creo que el Instituto Estatal Electoral y el propio Instituto Nacional no van a tener ni siquiera la capacidad para contabilizar la cantidad de dinero que se está derrochando. Esto es es verdaderamente impresionante y penoso de que todos los la mayoría de la desviación que se hace de los recursos públicos se utilice para para simplemente promover las imágenes de estos personajes que finalmente traen toda una serie de antecedentes en la vida política que no han sido unos excelentes políticos ni excelentes en sus puestos que han tenido de elección popular. Y bueno, pero todo esto indudablemente que esas grandes cantidades de dinero inexplicablemente no te explicas de dónde sale tanto dinero, ¿no? Nos queda claro que el dinero de la corrupción y es es dinero que llega por otras vías totalmente fuera de lo normal y esto indudablemente que sigue dañando la economía del país y la economía del estado porque todo este dinero es saqueo de los ayuntamientos, saqueo del congreso, saqueos de las cámaras, negocios ocultos, negocios en el gobierno del estado, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de todo esto, de todo ese despedio de dinero que hay, es que finalmente la ciudadanía está pudiendo dar cuenta claramente, claramente, de que toda esa gente es la que no tiene la posibilidad de ocupar un puesto de elección popular, porque hoy lo que la gente está buscando son personas, personas probas, personas que estén fuera de los partidos políticos y que no tengan antecedentes. Todo esto ayuda a que cada vez la ciudadanía tenga mayor conciencia política de lo que significan los buenos políticos y los buenos gobernantes. Y los buenos políticos y los buenos gobernantes que han tenido puestos de elección popular no necesitan estar metiendo tanta publicidad, porque sus propias acciones, sobre todo lo que han hecho ellos en su vida política, por sí mismo ha destacado. Tú no necesitas publicitarte a estos extremos, porque finalmente tu labor cotidiana es la que te va llevando a estar lidereando a la gente. Pues yo creo que este irán necesariamente en las campañas políticas, en lugar de beneficiarles, se les va a revertir, porque yo entonces yo les voy a preguntar a ellos de dónde sacaron esas grandes cantidades de dinero de cualquiera de los que tuve en Morelos, por ejemplo, que tienen pintadas bardas, espectaculares, esto, todo lo que alcanza a verse, es una cantidad impresionante la que hay. De dónde salió ese dinero. Que nos digan de dónde salió ese dinero. Porque ese dinero que han sacado, lo han invertido como un negocio, al final cuando lleguen a los puestos de elección popular que están buscando, van a recuperar ese dinero y se van a robar el doble y el triple. Eso es lo que sucede en este país, Marco. Penosamente es lo que sucede, pero la ciudadanía cada vez tiene que estar más despierta, más alerta, buscando buenos ciudadanos, no que estén en la publicidad, donde ahora resulta que todos son escritores, ahora todos escriben libros, ahora todos son grandes personalidades de la literatura, o sea, por favor, es decir, todo eso es como quererle ver la cara al pueblo, ¿me entiendes? Pero yo creo que el pueblo ya está demasiado cansado de todo eso. Es mi comentario, Marco. Muchas gracias, Vinicio Limón Rivera, como todos los jueves, en este espacio de periodismo trascendente. Que tengas un excelente tarde.